... Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA. Voy a reiterar las vías de comunicación, el 264-413-0373, nuestra vía de comunicación para todas aquellas consultas que quieren hacer para la próxima entrevista, porque tenemos la grata visita de la doctora Alejandra Doménico, que es juez de paz de la provincia de San Juan, pero además es integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina. Doctor, es un placer recibirla. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. El placer es nuestro y buenas tardes. Bueno, el tema es la participación de la mujer en el Poder Judicial, de qué manera puede asumir roles de conducción y roles importantes en los distintos juzgados de la República Argentina. Este tema en la Asociación de Mujeres de Argentina se está trabajando hace ya un tiempo, ¿no? Sí. La asociación es una asociación integrada no solo por juezas, sino por juezas también, que tiene como objetivo trabajar, ya sea con talleres, con capacitación, con difusión, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Aceptando las diferencias, es trabajar por la igualdad de derechos. Esta asociación, que también forma parte de una asociación internacional, estuvo presente en San Juan en el año 2016, que se hizo un encuentro nacional, y entre sus líneas de acción está la de hoy poner en el escenario la escasa participación que tiene la mujer en los cargos de decisión. Bien. Entonces, ha relanzado una campaña que, bajo el nombre de Más Mujeres, Más Justicia, lo que quiere es esto, es resignificar o poner en relieve el diagnóstico, que ya sea el tribunal de la provincia, o sea, que los poderes judiciales a nivel oficial han hecho, para visibilizar eso y acompañar en el proceso de... la consecuencia propia de cuando vemos esa desigualdad. Lo que resulta extraño es lo que... Es una frase que usted usó, que la mujer todavía tiene que demostrar, hoy por hoy, estamos hablando de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, cuando esto lo hablamos hace muchos años. O sea, increíble que la mujer todavía tenga que hablar de ese tema, cuando uno decía, bueno, ya está absolutamente consciente de toda la sociedad, que la mujer es tan capaz como el hombre y más capaz en algunos aspectos. Sí, o sea, lo que queremos es esto, inclusive entendemos todos que esto no es una batalla de hombres y mujeres. No, no, de ninguna manera. Que nos hemos formado en una sociedad donde la mujer, desde chica, es criada, es formada para ser dependiente, subordinada. En algunos casos no, o sea, no generalicemos, pero en realidad este es el escenario que nos toca vivir y se refleja en el Poder Judicial, que es el motivo de nuestra campaña hoy. ¿Y cómo es la situación en la justicia argentina hoy por hoy? ¿Se nota mucho esa diferencia? Se nota, se nota, y como usted podrá ver, a nivel nacional, de cinco ministros de corte, hay una sola mujer, la doctora Hayton, hasta hace, bueno, falleció la doctora Argibay, pero el reemplazante fue otro varón, y en la historia, que es de la época de Mitre, del Poder Judicial Nacional, solamente tres mujeres han ocupado la corte. Lo mismo pasa a nivel cámara, o sea, a medida que va descendiendo la jerarquía, o el nivel, o el grado de poder de decisión, y la participación de la mujer a mayor nivel o posibilidad de decidir, menor participación, y se hace más numerosa la presencia de la mujer en cargos que no tienen esa potestad. Bueno, pero esto no se da en Argentina por una cuestión de machismo, pura y exclusivamente. Seguro, o sea, es el resultado de esta sociedad que a la mujer la tiene postulada. Porque también nos dice, la mujer puede participar poco, pero no es este el caso, porque mujeres integrantes del Poder Judicial hay en todos lados. Y aspirantes, porque a veces dice, las mujeres no se presentan, que también es otro síntoma. Claro, claro, claro. O sea, que la mujer no se presente, puede decir, bueno, la autoexclusión propia de quien sabe que no está pensado ese cargo para ella. Seguro. Pero hay aspirantes, egresan de las universidades el mismo número o más, de mujeres que hombres, en los doctorados, o sea, que no podemos decir de qué falta de capacidad. Veamos, a lo mejor nosotros ya tenemos elaborado el análisis, pero esto es una reflexión individual. ¿Qué pasa? Que, como hablábamos recién, en 200 años que va a cumplir nuestro Poder Judicial de San Juan, recién en el año 2018, una mujer pudo acceder y con una, o sea, con mucha presencia, inclusive a nivel nacional, pidiendo que se cumpla con las convenciones internacionales. Totalmente de acuerdo. Esto está escrito, está proclamado y es parte de lo que quienes tienen poder de decisión nos prometen. Evidentemente en San Juan no es una situación diferente a la que pasa a nivel nacional. O sea, sigue manifestándose esta particularidad del machismo que se da en otras provincias. Le cuento que hay provincias como La Rioja, como Formosa, como Corrientes, y Chubut que no han tenido, no tienen ministros en la corte y no lo han tenido jamás. Así que sí, algunas, San Luis tiene tres mujeres, tiene mayor participación, pero en realidad, cuando usted ve, y esto en números, que el número de mujeres es superior en los poderes judiciales, le estoy hablando a nivel nacional, como en los poderes judiciales locales. El número es mayor el de mujeres, pero a niveles de mayor jerarquía, se reduce a cero, como en el caso que le comento de La Rioja, y bueno, creemos que algo hay que hacer, al menos reflexionar, diagnosticarlo, y esto es lo que están haciendo y difundiendo los poderes judiciales. Ya vamos a hablar de los números de las placas que tenemos acá para que las analicemos con usted particularmente, pero digo, solucionar este tema formaría parte de generar una ley, así como la ley de Cupo, generar una ley de participación y trabajo de las mujeres en el poder judicial, que se le dé por ley el lugar que la mujer merece. Le cuento, definitivamente sí, es su respuesta, y no de Cupo, sino paridad. De paridad. De paridad. Una ley de paridad. Se ha dado a nivel legislativo, de hecho, lo estamos estrenando, esto también tendría que impactar en el poder judicial. A ver, en el mundo, la herramienta que se usa para acelerar la igualdad, porque esto no es solo local, son estas medidas de acciones positivas, generar a través de estas leyes, por ejemplo, de paridad, que no son definitivas, es para acelerar este proceso, se llaman leyes de acción positiva, y es una herramienta posible, leyes locales que digan, bueno, así como en la legislatura, así como en los organismos colegiados, consejos deliberantes, debe haber paridad, así como en los partidos políticos en las listas, bueno, que también esto sería bueno, se refleje en el poder judicial. Bien, y en la, digamos, en la justicia privada, cuando hablamos de justicia privada, ¿de qué estamos hablando? Justicia estatal, que es la Corte de Justicia, y también tenemos la justicia privada, usted hablaba también recién hace poco. No, de la actividad privada. De la actividad privada. Claro, porque esto no solo se da en la actividad estatal, usted ve en las asociaciones, en los órganos de dirigencia de las sociedades comerciales, la mujer tiene una participación nula casi. O sea, hablamos de estudios jurídicos, por ejemplo, foros de abogados, o todas las organizaciones, los cuerpos colegiados, que también integrarían a las mujeres, también es mínima la participación. Es mínima. O sea, le insisto, pueden haber honrosas excepciones, pero son honrosas excepciones. O sea, la realidad, la verdad que en el tema mujer y el reconocimiento de igualdad de derechos, o sea, tiene muchos matices y en el abanico tenemos el femicidio, que es delicadísimo. Y a lo mejor esto puede ser una cuestión, parecer una cuestión de importancia menor, pero es más de lo mismo. O sea, es que la mujer no puede conducir, no puede conducirnos, no puede conducirse, y termina en una forma de expresión, no necesariamente, pero es otra forma de al no reconocerle esta igualdad. Seguro. Que también en el femicidio, por esto es la calificación distinta, que esta persona no es persona, es un objeto, la poseo, la mato. Claro, esta realidad que vive ahora el Poder Judicial de San Juan y de la Argentina ha sido el disparador de esta nueva campaña. Exactamente. Como le decía, la Corte de la Nación en el año 2011, o sea, hace 10 años atrás, hizo su primer mapa, o sea, tanto de los tribunales federales como de las jurisdicciones locales. A 10 años vemos que la situación es exactamente la misma. Ha movido la aguja, San Juan no tenía, estaba entre las provincias que no habían tenido ministros, hoy tienen, y la verdad que es importante la aguja, y es para destacar, pero no ha habido gran cambio. Entonces, a 10 años de que tuvimos el primer diagnóstico, es que se hace esta reflexión. Bueno, estamos igual que hace 10 años, se está hablando, se habla mucho, el tema está instalado, pero, y las convenciones y la legislación está, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad esto no se respeta. Si usted, acá en la provincia de San Juan, la oficina mujer de la Corte también ha hecho su relevamiento entre quienes son, entre los funcionarios, los empleados, y se repite esto, o sea, que usted lo va a ver en los números, va, si se quiere, mejorando. De a poquito. Pero definitivamente sí, pero con avances y retrocesos. Claro, claro. Un paso. No le pido números, pero digo, de la gran cantidad de juzgados que hay en la provincia de San Juan, es mínimo la participación de juezas. Es mínimo a mayor jerarquía. Es mínimo a mayor jerarquía. Es más parejo, le podría decir en una primera instancia, en las cámaras es notablemente 30, 70, y uno en cinco como ministro de la Corte. Claro, claro. ¿En fiscales, por ejemplo? Y el Ministerio Público de la Defensa siempre han habido más mujeres que hombres, pero hoy le podría decir, no está en el cuadro del Ministerio Público, pero digamos, esos números son hasta el 2020. Y nosotros hemos tenido una explosión de personal con el sistema acusatorio 2021, donde ahí entiendo que tenían como brújula el respetar la paridad. Bueno, hablemos de los números. Decía 2020, usted decía muy bien que la mayor participación de mujeres en general en el Poder Judicial, pero no en los cargos decisivos. Estamos hablando del 55,48% de mujeres. Exacto. Con el 44,61% de hombres. Ahí puede ver claramente lo sesgado que está a nivel vertical. Si tenemos más mujeres que hombres y no llegan... Acá tiene el número de las cámaras. Exacto. Vamos al 2020. Sí. 32 de los magistrados, estamos hablando de 32 mujeres, 58 varones. Exactamente. ¿Y esto qué es? Ese es el total. Sí. Tiene de ministros uno, se mantiene uno, uno, uno de cuatro. Exacto. Esto es la doctora García Nieto. En las cámaras, que es la primera instancia, bueno, ahí ha habido una modificación. Acá en el 2019 ha habido un cambio, pero como le decías recién, un paso se avanza y dos se retrocede. Claro, porque en el 2019 tenemos siete mujeres y 22 hombres y en el 2020 baja un poquito, seis mujeres. Exactamente. Y esto, lamentablemente, y por eso también la campaña, en las ternas también se ve reflejada. O sea, es llamativo una terna si existieran mujeres solas. O sea, esa terna sería noticia. Claro. Terna de mujeres solas. Pero el alto porcentaje de ternas son de hombres solos o de última. Y estamos hablando de juezas y jueces, 11 mujeres en el 2020 contra 22 de varones, ¿no? Sí. Son los que se han elegido, los nuevos jueces del 2020. Y los juzgados de paz, 14-14. Bueno, ya está más parecido. En el juzgado de paz, claro, por eso le digo que a nivel, la justicia de paz históricamente ha sido más integrada por mujeres que por hombres. Claro. Ahora está más o menos empardado, pero creo que los números claramente nos muestran, inclusive a nivel de secretarios de corte, es muy gracioso ahí en uno de los ítems. Sí. Personal jerárquico administrativo el máximo, que es la de la administrativa contable, que aparece uno de cero, uno de cero, máxima jerarquía. Claro. Es una contadora que todos conocemos como realmente la de máxima jerarquía. Claro, claro. Pero bueno, estos números están, existen y en términos generales, como le decía recién, somos más mujeres y somos casi, o sea, muy pocas en lugares o encargos de poder de decisión. Este es el motivo de la campaña, poder visibilizar esto. O sea, los diagnósticos están, esto es algo que ha elaborado la Oficina Mujer de la Corte de la provincia, está trabajando fuertemente en esto y a nivel nacional desde el año 2011 se viene haciendo. Y el motivo de la campaña es poder ponerlo en el escenario, que genere la discusión, que genere la sorpresa y que también desde los colegios o desde los concursos se empiece a modificar esto. Usted me decía una ley y bueno, bienvenida será la ley que asegure esto. Doctora, ¿y la participación de las mujeres sanjuaninas es importante? ¿Participan? ¿Quieren este cambio? De las mujeres sanjuaninas, de la justicia, digo, me refiero. Entiendo que sí, definitivamente no se puede no quererlo, o sea, no se me ocurre el escenario. Y yo, nosotros recién hablábamos de que este tema es difícil y que lo que más cuesta es poder ver la diferencia, porque no es en su línea de pensamiento difícil encontrar quien diga qué más quieren las mujeres. O sea, qué más quieren. Y la verdad que estos trabajos se hacen a partir de talleres, no de estudiar la ley, sino de poder reflexionar sobre lo que, por ejemplo, en un dictamen, en un dictamen de un asesor dentro del Poder Judicial, que dice, encontré en esta casa cinco niños, madre abandónica, hijos de distintos padres. Entonces, la pregunta, por ejemplo, es, ¿y los distintos padres los ha relevado? O sea, hay un padre también, o sea, esta óptica, hay cinco padres que abandonaron antes que esta madre que tiene los cinco chicos que se hizo cargo. O sea, esta es la mirada que nos está... Bueno, doctora, esperemos que cambie la situación a nivel provincial, a nivel nacional. Le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Y esta campaña va a seguir? Durante todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año, en todas las provincias. La doctora García Nieto, que es ministro de la Corte, integra esta asociación, que es federal, que es cada una de las provincias tiene sus adherentes, que inclusive tiene estándar consultivo en las Naciones Unidas. Y que, bueno, hoy se ha fijado, entre muchas otras metas, el de visibilizar esta situación para, bueno, contribuir a quienes toman lo que pueden cambiarlo, darle esta herramienta del dato. Doctora Alejandra Doménico, estamos a su disposición para todo lo que cree conveniente. Ha sido, seguramente va a ser la primera charla de muchas que vamos a tener, porque este tema, me parece que con una sola charla no se termina. Hay mucho para hablar y mucho para mostrar de este tema. Así que le agradecemos la presencia al piso y a los estudios del Canal 35. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, muchas gracias. La doctora Alejandra Doménico, que además de ser jueza de paz de la provincia de San Juan, es integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina, visibilizando un problema que se da no solamente en la justicia de San Juan, sino también en la justicia del país. La cantidad de mujeres en cargos decisivos del Poder Judicial de la República Argentina es muy escasa. Después de la pausa, seguimos con Dinámica Informativa. ¡Gracias!